Continuamos con la cobertura de la gran final del MW Champions del Chess Tour y traigo una partida espectacular y que nos servirá para aprender muchísimo acerca del dinamismo en ajedrez. Tenemos con blancas al gran maestro armenio Levo Naronian y con negras al gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, más conocido como Naka, gran especialista en el ajedrez rápido. Esta es la primera partida del match. Prepárate para ver una partida impresionante, pero antes de aquello simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Levo Naronian con e4, responde Hikaru Nakamura e5, caballo f3, caballo c6, alfil c4, apertura italiana, alfil c5, enroque, caballo f6, d3. Y tenemos un yucopiano dentro de la apertura italiana, concepto italiano que quiere decir juego lento, aunque no siempre es así en términos prácticos o lo que se ve en el tablero. Sigue esto con enroque, h3 controlando saltos de pieza negra en g4, d5, las negras golpean inmediatamente en el centro aprovechando que las blancas se lo permiten. Prosigue esto con e por d5, caballo por d5, torre e1 atacando al peón e5, alfil e6, c3. Fíjate que caballo por e5 sería un error grave por caballo por e5, torre por e5 y ahora el golpe táctico. Alfil por f2, jaque y si ahora rey por f2, entonces dama f6, jaque ganando la torre blanca. Así es que habría que jugar rey h1, ahora alfil d4, torre e1, dama d7 y las negras estarían claramente mejor debido a contar con piezas más activas, un rey mucho más seguro que el del rival y sobre todo que las blancas tienen tres piezas aún sin desarrollar, todas en el ala de dama. Es por ello que Aronian no captura en e5 sino que juega c3. Sigue la partida con h6, previniendo saltos de pieza blanca a g5. Y bueno, hasta ahora se han realizado movimientos de apertura normales que son bastante típicos en esta tranquila variante de la apertura italiana. Ahora, otra vez, el peón e5 no está indefenso y esto gracias a detalles tácticos. ¿Qué juega Aronian? B4, que claro, amenaza al alfil de c5 pero en realidad su idea es jugar un b5 a fin de quitar al caballo de c6 y por tanto, restar defensa al peón e5. Ahora, nota que caballo por e5 ya mismo, otra vez, sería un error por caballo por e5, torre por e5, alfil por f2 jaque con las ideas antes señaladas. Si rey por f2, entonces dama f6 jaque ganando la torre. Entonces, b4 lo ha jugado por Aronian, Nakamura alfil b6, b5, caballo a5, alfil por d5, alfil por d5, caballo por e5. Y las blancas logran peón de ventaja, pero la iniciativa de las negras está creciendo a un ritmo tremendo. De nuevo, nota como las blancas siguen con tres piezas sin desarrollar en el flanco de dama. A esto apuesta Nakamura a lograr dinamismo en la posición a cambio del peón entregado. Sigue el juego con torre e8, caballo d2. No parece la más sólida de las jugadas. Más seguro hubiera sido jugar d4 y luego ir sacando las demás piezas. Y en caso de f6, entonces caballo g4, torre por e1 jaque, dama por e1, dama de 7 atacando en b5, caballo a3, torre 8, dama f1, luego alfil f4 y las blancas resistirían. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Retornemos a lo jugado, caballo d2. Sigue esto con alfil por f2 jaque, excelente jugada de Nakamura. Rey por f2, torre por e5, rey g1. Una jugada dudosa. Acá era mejor torre por e5 independiente de dama f6 jaque por caballo f3, alfil por f3, dama por f3, dama por e5, alfil f4 y si dama por c3, entonces torre c1. Y tras dama por b5 amenazando dama b2 jaque para ganar la torre, entonces la simple rey g1 y de nuevo las blancas resistirían un poco más. Pero, rey g1 lo jugado, sigue esto con dama e7, torre f1. La posición blanca solo empeora con cada jugada. Dama c5 jaque, así que obligando a jugar a las blancas d4, que pincharía a dama y torre. Así es que d4 juega el armenio, no habiendo nada mejor. Dama por c3 el estadounidense atacando a la torre de a1. D por e5, dama por a1, y las negras cuentan ya con una posición totalmente ganadora. Digamos que no hay ventaja material, pero a nivel posicional, esto es una verdadera paliza. Además, nota que el peón a2 también podría caer pronto. Misma cosa el peón e5. Caballo b3, atacando a la dama, pero las negras no sufren con esto y juegan dama por a2. Aunque mejor que esto, era la simple caballo por b3. Y tras dama por d5, entonces caballo por c1 ganando pieza. Se amenaza, caballo 2 jaque, y ante un dama d1, entonces el bonito truco táctico de dama d4 jaque. Dama por d4, caballo de 2 jaque, rey f2 y caballo por d4 con ventaja decisiva negra. Pero bueno, volvamos a los juegos de la partida. Dama por a2 por parte de Nakamura, aronian, dama por d5, dama por b3, dama d7, dama e6. Listo, con esto Nakamura consolida su ventaja. Entonces, dama por c7 continúa el juego, y b6. Digamos que dama b6 jaque era totalmente posible, forzando el cambio de damas. Aunque probablemente Nakamura no quería doblar peones, y es por ello que ha jugado b6. Sigue esto con alfil f4, caballo b3, dama b7 atacando en la torre, dama c8, dama f3, caballo d4, dama d5, dama d8, dama b7, dama c8, dama d5, caballo e6. Alfil e3, torre b8, dama f3, dama d7, dama g3, dama d3, torre f3, dama g6, proponiendo el cambio de damas, dama e1. Con apenas segundos en el reloj, el armenio ya no puede ser preciso en la defensa. Sigue esto con torre d8, rey h2, dama e4, dama a1, torre d3. ¡Buena jugada! Es muy instructivo ver como las negras están activando sus piezas, creando amenazas contra el rey blanco y el resto de sus piezas, y las blancas simplemente esperan. Sigue esto con dama por a7, dama por e5 jaque, rey g1, torre por e3, dama por f7 jaque, rey h7, y ante esto, Leon Aronian abandona la partida. La razón es que tiene pieza de menos y no tiene hakes ni amenazas concretas. Hikaru Nakamura logra una gran victoria contra un poderoso rival apelando a ceder un peón central a cambio de lograr un juego dinámico y de iniciativa. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Estamos en el sitio de Chess24 y cortesía a ellos, tenemos acceso a los resultados de todos los matches de esta tercera jornada. Nakamura ganando muy fácil a Leon Aronian sin necesidad de ir a los desempates, 3 a 1. Ahí en pantalla ves el resto de resultados y decirte que en la primera ronda Nakamura perdió el match, en los desempates, de hecho, en su gran especialidad que son los blitz, 3 y medio, 2 y medio contra Jiri. Y en el segundo match tenemos que Nakamura ganó ahí muy apretado 3 y medio a 2 y medio a Teimura Yabov también en los desempates. Así es que podemos ver la tabla de posiciones que vas a ver es bastante curiosa porque hay resultados muy dispares. Magnus Carlsen primero con 23 y medio, Wesley hizo con 18 y medio, etc. Y no es que hayan logrado esa cantidad de puntos sino que hay bonificaciones. Se toman los mejores puntajes o más bien los puntajes de los mejores jugadores y ya inician con ventaja en esta gran final. Un sistema que algunos consideran injusto, yo creo que sí, pero bueno, eran parte de las reglas del juego y todos la sabían. Así es que los que tienen menos puntajes son los que no destacaron tanto en el resto de torneos del circuito Chess Tour. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con un me gusta, con tu like, con tu pulgar para arriba. También sígueme en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y por supuesto, invita a más personas a conocer este canal y a suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior Y también Agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla dos videos, sugerencia, para que te sigas empapando y entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!